¡Salud, reinonas! Bienvenides un día más a Spanish Queens. Como os prometí en el vídeo anterior, hoy os vengo a responder vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todas por participar. La verdad es que habéis dejado un montón de preguntas. Muchas son a nivel personal, con lo cual me he inclinado más por las que tienen algo que ver con temas LGBT. Pregunta Nerea Maludera. ¿A qué edad descubriste tu orientación sexual? Bueno, orientación sexual... ¿Cuándo me di cuenta que me gustaban las chicas? Yo creo que fue sobre los 19 años, más o menos. Hasta ese momento tenía un novio, que he estado unos cuantos años con él. Y un día se cruzó una chica por mi camino y me pareció guapa. Dije, pues qué chica más guapa, ¿no? Nunca la había visto así. Pero resulta que estaba dentro del entorno, del círculo de amigos y dije, cada vez que la veía, volví a pensar, qué guapa, así que me di cuenta que me gustaba. Bueno, luego esa chica también me confesó que le gustaba y fue mi primera pareja. Así que digamos que a los 19 años me di cuenta de mi orientación sexual. La siguiente pregunta es de Victoria, que pregunta, ¿Qué opinas sobre el bullying o acoso que reciben los hijos de padres homosexuales? ¿Cómo creerías que se debería tratar este tema? Este es un tema que me cabrea mucho, ya he hecho un vídeo al respecto que se llama Stock Bullying. Os dejo por aquí también el enlace para que le echéis un ojo a quienes no lo hayáis visto. Creo que el bullying no se tiene que hacer en ningún caso. Nadie merece ser maltratado simplemente por ser diferente. Y en este mundo parece que todo es ser diferente. Me voy a centrar concretamente en la pregunta que me hace Victoria, que es sobre los hijos de homosexuales. Pues creo que hay muchísimo trabajo que hacer, tanto desde las instituciones, centros educativos, como de la sociedad en general. O sea, tenemos muchísimo trabajo por delante, lo mismo que dije en ese vídeo, para lograr que todo el mundo esté integrado. Hay muchísimos modelos de familia que todavía no están normalizados y que poco a poco hay que ir haciéndolo. Yo, por ejemplo, soy hija de madre soltera y era la única en la escuela y eso ya, pues bueno, me dejaba bastante marginada de por sí. Era lo mismo, como no tenía un papá ni hermanos, porque soy hija única también, siempre estaba como aislada. En los planes, pues mi madre tampoco era muy clásica, no íbamos a la iglesia, no íbamos a cosas así. Resumiendo, que me voy por las ramas. Nadie merece ser maltratado, tenemos mucho trabajo. Ya sabéis, en las instituciones tenéis que trabajar muy duro y tenemos que trabajar codo con codo para que todos tengamos el mismo trato. No da igual el modelo de familia que sea, hoy por hoy y desde hace muchísimo tiempo, hay muchísimos tipos de familias que no son el heteropatriarcal que nos venden los anuncios de la tele. Así que mi opinión, como me pides, es seguir trabajando para poder conseguir la normalización de los diferentes tipos de familias, que somos muchísimas. Siguiente pregunta, es de Amalia, que pregunta, opinión sobre utilizar la X o la E para hablar en neutro, lo que llamamos lenguaje inclusivo. Realmente, Amalia, yo intento aplicarlo cada vez que puedo. Pero sí es verdad que es difícil después de haber tenido una educación tan masculina a la hora de referirnos, a la hora de escribir, a la hora de hablar. Es complicado después de muchos años. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, ahora todos los emails que mando a nivel profesional los envío con la letra E. Nosotres, cuando hablo de nuestro grupo, que somos dos chicas, un chico. Y siempre pongo nosotres, por ejemplo. Y poco a poco, creo, me gustaría que se vaya normalizando. Creo que hay muchas instituciones también que poco a poco lo van intentando, en lugar de decir, los jóvenes, las personas jóvenes, para que no se esté utilizando el masculino. No sé, creo que como en todo queda mucho trabajo, pero lo veo posible. Creo que llevamos muchísimo tiempo hablando masculino y a mucha gente le parece absurdo, pero para mí no es ninguna tontería. O sea, eso en el inconsciente se queda y es muy importante que tratemos con la mayor neutralidad a todas las personas. No somos todos masculinos, somos personas y nada más. La siguiente pregunta es de Noeria, ¿qué me dice? ¿Volverías a Argentina ahora que la homosexualidad y en general la diversidad sexual y de género es más aceptada? Noeria, la verdad es que después de 15 años viviendo en Bilbao y estando tan a gusto teniendo aquí a la familia, arviendo al mal una nueva familia y un nuevo proyecto, veo bastante difícil volver a Argentina. Por lo menos a vivir. Sí que de visita iré cada vez que pueda porque tengo amigos a los que quiero mucho y me gusta ver. También espero que me vengan a visitar, aprovecho para decirlo. Pero de momento no lo veo, nunca sé qué me va a deparar el futuro, si cuando sea muy mayor quiero volver o qué, pero de momento la verdad es que no lo veo. Sí, me alegro muchísimo de que hayan cambiado las cosas y espero volver de visita y poder sentir realmente que los cambios se notan. Porque todo esto es mucho más lento, desde que se aprueban las leyes hasta que realmente lo llegas a vivir. Y no digo en las zonas turísticas, sino digo en los barrios donde las cosas son más complicadas y hay menos acceso a la educación y hay muchísimo más racismo, homofobia y todo este tipo de cosas que no nos gustan y que estamos peleando para combatir. Última pregunta que es de Xi Tiji y me pregunta ¿Alguna vez has recibido un insulto por el mero hecho de ser lesbiana? Sí, te voy a decir que sí y varias veces además. En Argentina me han llamado todo tipo de cosas, desde carne desperdiciada, pan con pan, Sandra y Celeste, como si fuera un insulto. Recuerdo un día en Cantabria, paseando con una pareja que tenía, me han gritado bolleras a la cámara de gas, que fue de lo más gore que he escuchado realmente. Bueno reinonas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, le podéis dar a like si os gustó el vídeo, suscribiros y compartir en vuestras redes sociales. Os voy a pedir para el siguiente vídeo que me dejéis en comentarios de qué tema queréis que hable. Así que nada, estoy pendiente de vuestras solicitudes para preparar mi próximo vídeo. Tened en cuenta que va a ser dentro de un mes, así que aproximadamente dentro de tres semanas se cierra el plazo para dejar vuestras sugerencias. Así que las espero en comentarios y nos vemos aquí dentro de un mes. Un abrazo, salud, revolución y agurre y no más. Un abrazo, salud, revolución y agurre y no más.